Mezclando las norteñas del momento Yo soy de las dos Lo sabe mi Dios Mi pecho dividido por lo que con ellas he vivido Pues son mi complemento Las dos tienen su momento Y para ser sincero siento que sin ellas muero Aunque son diferentes y dirán que estoy demente Con ellas hasta la muerte Para eso trabajo fuerte Yo a las solas quiero mucho de amadre Aunque se me enoje su madre Me vale aquí nomás hay un culpable A darle pobre mi corazón por ser tan grande Ay que barbaridad pero es muy grande ¿Quién las quiere chiquitas? ¿Qué ves? La senda norteña Aquí puras norteñas perras Te confieso que me encantaron tus besos Ni más los adornaba la madrugada Parecíamos dos ratitos traviesos Donde uno de los adornaba la madrugada Donde uno mordía y otro arañaba Y quiero volver Y quiero volver A recorrer tu cuerpo una y otra vez A besar tus labios dulces como miel Sentir tu aroma y lo suave de tu piel Quiero volver Me voy es mejor para los dos No pude lograr entrar en tu corazón Por siempre te voy a extrañar No dudes voy en contra de mi voluntad Fuiste un ser hermoso bloqueado al amor Nunca encontré la llave de tu corazón Me rindo y supiste valorar Y sé que algunas noches tú te acordarás Eres de quien me enamoré De mis amores el más bello ha sido tú Me rindo Deseo que seas feliz Quizás algún día volvamos a coincidir Hoy llegó el final de nuestro cuento Donde yo aparecía solo en momentos Y no logré ser nunca el anfitrión Y véngase por la selda norteña, mija Música Música Si me ves que estoy sonriendo cuando tú me miras Y que me sudan las manos cuando estás cerquita Es por algo que tú solo me provocas No sé si lo sabías Si te llamo por las noches y en las madrugadas Y me gusta estar contigo aunque no hagamos nada Es por algo que ha crecido aquí en mi pecho Tal vez ya lo sospechabas Por obvias razones cambiaste mi vida Te has hecho tanto bien a este corazón Qué buena noticia saber que existís Tú tienes la culpa de tanta emoción Por obvias razones me encuentro a tu lado No puedo haber caído en un mejor lugar Te juro que a diario me sueño en tus brazos Es mi fantasía poder te abrazar Por obvias razones me siento que sientes igual Y no te alcanzo Con venirme a hacer un desastre en mi vida Al decirme te amo cuando era mentira De veras no entiendo Qué necesidad tenías Y ahora no sé a qué regresas Y sabes muy bien que aquí Hace algún tiempo tus recuerdos dejaron ya de existir Y es mejor busques consuelo en otros labios Porque los míos son de otro nivel más alto Y no te alcanzo Con la libertad que tú tanto querías Ahora resulta que nada se salió tal como creías Tu gran error al pensar que alguien como yo Te encontrarías Y no te alcanzo Pues ya veo que no tienes ni vergüenza Venir a pedir perdón Tú si estás tarde la cabeza Ahora es mejor Si te das la media vuelta Que te perdone Que te perdone tu madre La Santa Norteña No me interesa el saber que estás normal O si en las noches O si en las noches alguien te lleva a cenar Nada me importa Y todos no saben que es prohibido de ti hablar Oír tu nombre es así que cae re mal Porque en verdad no te he podido superar Cómo me choca Tener tantos recuerdos y no poderlos borrar Cómo olvidarte Ha sido la pregunta que no puedo contestar No puedo más El odiarte ya de nada sirvió Si no encuentro la forma de olvidarte Estaré agonizando En desesperación Quiero gritar Ya no puedo más con este dolor Es urgente encontrar la respuesta Cual manera es correcta Olvidar un amor Hermoso esta noche dejemos ya las ganas Y solo dame un sí a lo que tengo que proponer Yo sé que al igual que yo tienes muchas ganas De llamarme tu hombre Y yo llamarte mi mujer Y a dejar el miedo atrás Que solo te quiero dar Ese amor que nadie te ha podido dar Nuevas experiencias por gozar Juntos de la mano caminar Tus almas unidas Por el arte de amar Déjame ser ese quien te da un beso En las mañanas al despertar Déjame ser tu consuelo Los tiempos difíciles de soporritar Déjame ser ese quien por la noche Te llene de loca pasión Déjame ser el que le diga al mundo Que tú eres mi amor Solo déjame ser En la selva norteña, mija Pris y mambo en la sal A víburas norteñas, perras Pris y mambo en la sal Que tiene tu mirada Que no puedo explicarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Tristeza y soledad Porque amigad herida Con silencio invitaré ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no vas Cuando hablas De amistad ¿Acaso hay en el compás? De tu corazón duelo Has guardado para mí Un poquito de tu amor ¡Qué maquinaria compadre! ¡Qué maquinaria compadre! Quiero contemplar Quiero contemplar tu desnudez Cada parte de tu cuerpo Quiero hacerte mía sin descansar Que tu piel me cuida más Quiero llevarte hasta el cielo Y quien te pueda dar lo que tú quieres A la hora del día que tú me olvidas Yo estoy loco, enfermo por tenerte Esa boca y esos labios Tienen sed de mis caricias Tu forma de caminar Me tiene embrujado Al rozarme con tu piel Se estremece en mi sentido Tú me prendes Como leyes y a la lumbre Tú me prendes Como el sol calienta al mar Y me excitas A querer verte desnudar Y en tu cuerpo navegar Tú me prendes Ese toque de tu piel Tú me prendes El olor que hay en tu piel Me estremeces Y en mi mente escucha prosa Posiciones diferentes Que contigo quiero hacer Te veo y se me para el corazón Chipita Véngase por la senda Ya no duele si tus besos no me tocan Porque ya está en el pasado nuestro amor No me hieren tus palabras venenosas Ya nada me importa Me escuché cuando me lo hizo la gente Y pisaste sin dudar en mi corazón Conocerte fue un error, un accidente Qué mala suerte Ahora vienes Ahora vienes de rodillas A pedirme mi perdón Después de que tiraste a la basura nuestro amor Fingiendo que nada pasó Vente 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 Que por ti yo no vuelvo a llorar Y lleva tu maldad a otro lugar La vida siempre cobra y pagarás La vida siempre cobra y pagarás Vente Vente No dejes de un recuerdo de tu amor Y hay alguien Y hay alguien que valora lo que soy Que sabe que hay pocos Y de esos pocos yo soy el mejor Ya vete Ya vete y no rengueses por tu amor ¡Que maldita compadre! ¡Que maldita compadre! ¡Primo y mamá y la sacra! ¡Aquí puras nordeñas perras! ¡Que maldita compadre! ¡Que maldita compadre! ¡Que maldita compadre! ¡Primo y mamá y yo! ¡Que maldita compadre! ¡Que maldita compadre! CSE Se Efest Unyong Laком